WhatsApp es, a día de hoy, la aplicación más usada por muchos de entre las que tenemos instaladas en los teléfonos móviles. A través de ella, compartimos no solo mensajes de texto, sino también fotografías, ubicaciones, audios o vídeos que quedan guardados en la memoria, provocando, en ocasiones, serios problemas con el espacio disponible. Para evitar que el uso diario de WhatsApp nos deje sin almacenamiento disponible en el dispositivo, existe una opción de borrado de archivos que no conlleva eliminar las conversaciones ya abiertas con otros usuarios. Si tomamos un dispositivo iPhone, lo primero que hay que hacer es abrir la aplicación y dirigirse a la opción de configuración en la parte inferior derecha. Al acceder, buscamos la opción de datos y almacenamiento. Una vez dentro, marcamos el apartado uso de almacenamiento. A continuación, aparece el listado de chats que tenemos abiertos en WhatsApp, ordenados de mayor a menor en base a la cantidad de datos almacenados en cada uno de ellos. Si pinchamos en cualquiera de las conversaciones, se abrirá una lista detallada de los tipos de elementos almacenados junto con el peso total de los mismos. Pulsamos sobre la pestaña Gestionar para marcar o desmarcar los archivos que queremos eliminar. Finalmente, seleccionamos Vaciar y confirmamos esta elección. Realizando esta operación cada cierto tiempo, notaremos cómo contamos con más espacio disponible en el dispositivo y, en algunos casos, cómo la aplicación de WhatsApp funciona incluso con mayor velocidad.